Comedor y roticería de la plaza, toda una amplia variedad de propuestas, parrillada, variedad de platos del día, un lugar ideal para almuerzos familiares y con amigos. Solamente descansamos los días lunes, estamos en Ruta 22 entre Michelin, Salomón y Rincón, teléfono 4574 4062. Contamos con delivery, recordá que también tenemos nuestro carrito con toda la variedad de milagresas, hamburguesas, panchos, papas fritas, gaseosa y mucho más. Nos encontrás en Avenida Kennedy, esquina Calle Piedras. Comedor y roticería de la plaza, estamos en Ruta 22 entre Michelin, Salomón y Rincón, teléfono 4574 4062. Calzados Romena, aprovecha la liquidación de temporada invierno, ya comenzamos a recibir toda la variedad para la próxima primavera 2021. Niños, damas y caballeros, a la hora de lucir un buen calzado, eligen Calzados Romena. En calle La Valleja, 1950, teléfono 4574 2507. 25 años en una mejora continua, para ofrecer calidad en servicios. Un emprendimiento basado en la tenacidad y el esfuerzo de una mujer empresaria. Cuenta con previsora propia, servicio de cremación, florería, tapas de nichos, placas, letras, marmolería y servicio de transporte. Brindamos servicios en Tarariras, Hombués de la Valle, Colonia Miguelete y Conchillas. 25 años de trabajo arduo, que de a pie, se fue forjando una empresa consolidada y que hoy sigue creciendo. El mirar nuestros inicios nos enorgullece y nos da un impulso fuerte para enfrentar el futuro que se viene. Ante un estadio del Club Nacional de Nueva Albecia con más de 1.800 personas y en partido histórico, Colonia Interior le ganó en sub-17 y mayores a Colonia Capital por la tercera fecha de la Copa Nacional Serie A de la Regional Sur. En juveniles, la Rojita de Colonia Interior ganó por 4 a 1 con goles de Gonzalo Guichar en dos ocasiones, Lautaro López y Simón Gardiol. Había puesto en ganancia a Colonia Capital Eric Lemos. Fue titular el jugador de Peñarol de Tarariras, Maximiliano Leal. Luego, en el segundo tiempo, fue suplantado por Facundo Rostañol, el jugador de Nacional de Tarariras, que se fue expulsado, mientras que Lautaro Muniz de Pompeya y Alan Rébica de Nacional estuvieron en el banco de suplentes. Por su parte, en la Albia Sur fueron titulares Facundo Beltrán y Nicolás Sanguinetti, ingresaron en el segundo tiempo Leandro Mandarano y Tomás Viera, mientras que Agustín Dagueró, Valentino Vila, Agustín Jauregui, estuvieron en el banco de suplentes Chico de Maracaná de Tarariras. Por esta misma serie, San José Capital le ganó a San José Interior por 1 a 0. La tabla de posiciones culminada en la primera rueda indica que Colonia Interior tiene 9 puntos, San José Capital tiene 6, Colonia Capital 3 y San José Interior 0 puntos. Al término del partido, Gonzalo Guichar, jugador de Colonia Interior y autor de dos de los cuatro goles de La Rojita, esto decía. Bueno, por suerte el equipo volvió a ganar, volvió a la victoria y bueno, nada, los dos goles en lo personal muy felices. Bueno, ¿qué se siente jugar de esta manera y con esta cancha de Nacional repleta de público? Bueno, la verdad es un fútbol muy intenso, no se compara tanto a la que jugamos en los departamentales y bueno, nada, la verdad que la gente acompaña demasiado y nada, es hermoso. Una primera rueda redondita, tres presentaciones, tres victorias. Bueno, por ahora venimos inmixtos, venimos perfectos y bueno, este camino. Bueno, en tu caso apareciendo hoy como titular. Bueno, hoy el técnico me dirigió y bueno, por suerte se me dio, se me dio todo. Bueno, contamos, Gonzalo. Uno recuerda tu pasaje en el Bavi de Tararira. En la actualidad, ¿jugador de qué equipo? En la Esparta. Bueno, ¿a qué le quería dedicar el truco? A mi prima Tatiana. Mientras que en categoría mayores, Colonia Interior logró su primera victoria con los goles de Marcos Pérez de penal a los 40 minutos y César Víquer a los 2 minutos de comenzado del segundo tiempo, le ganó 2 a 1 a Colonia Capital. El empate transitorio, Francis Arza a los 43 de la primera mitad. En Colonia Interior fueron titulares Adrián Daguerro y Emanuel Piñanesi mientras que Matías Sur estuvo en el banco de suplentes. En Colonia Capital fue titular Andrés Perdomo. En el segundo tiempo ingresaron Miguel Museli y Brian Angoña. En el banco de suplentes estuvo Martin Naboni. Por esta misma serie, San José Capital le ganó a San José Interior por 2 a 0 con goles de Pedro Vico y de Santiago Gaspari. Las posiciones son las siguientes. San José Capital 7 puntos, San José Interior 4 puntos, Colonia Interior 3 puntos, Colonia Capital 2 puntos. El próximo partido para la Albia Sur es el miércoles en el Casto Martínez La Guarda frente a San José Capital. Mientras que Colonia Interior recibe a San José Interior en Nueva Albecia. Culminado el encuentro, Juan Rossi y Emanuel Piñanesi, jugadores de Colonia Interior, esto decía él. Importantísimo, la verdad, lo que sirve para la confianza y para que el equipo pueda empezar a agarrar lo que realmente precisamos. Fue importantísima esta victoria. Bueno, otra vez volviste a hacer figuras ahí en el fondo cuando ellos se venían. Muchas gracias, bueno, es muy fuerte hacerme saltar y ganar de cabeza ahí. Y bueno, justo vinieron a ese juego, quisieron entrar a como sea y bueno, pudimos pararnos la verdad y por suerte se pudo dar la victoria que es el importantísimo. Bueno, vos tenés experiencia en jugar torneos de este tipo, pero qué lindo partido histórico con un marco de público como el de hoy. Sí, la verdad que sí, es una lástima que pase esto, que tengamos que jugar en contra de compañeros que capaz que jugamos en todo el año, que se hayan separado las selecciones de Colonia, yo creo que nos invitaron a todos, pero bueno, en este momento nos tocó jugar en contra, primer clásico y bueno, y por suerte lo pudimos ganar y le pudimos dar la alegría a la gente que por suerte vino y nos acompañó. ¿Cómo se viene San José Interior ahora? Sí, es una selección que juega muy bien, una selección que nos venció allá, pero tampoco fue mucho más superior a lo que nosotros jugamos, pero está, ahora vamos con nuestra cabeza, tenemos un poco más de confianza que lo que nos faltaba y bueno, yo creo que el equipo va a tratar de responder. Bueno, chamaco, ¿cuánto vale esta victoria? Bueno, importantísima para nosotros, teníamos que ganar sí o sí, y más jugando de locarnos, un rival casi derecho que estábamos peleando ahí. Bueno, ¿se pudo romper ese mal comienzo? Sí, no jugamos tan bien quizás como en los otros dos partidos, pero ganamos, que era lo importante, capaz que a veces que juega bien no se han resultado y bueno, en este caso fue al revés, pero sí lo importantísimo da tres puntos. Bueno, de a poco va siendo el protagonista de este equipo, creo que los mejores momentos aparecen cuando el chamaco Rossi tiene panorama para de alguna manera crear las situaciones más claras. Bueno, muchas gracias, quería juntarse ahí en el medio, que hay varios jugadores que juegan muy bien y bueno, crear situaciones ahí. Un partido histórico y con un muy buen marco de público. Sí, estaba lindo, lleno de gente, teníamos que ganar por eso también, por la gente que vino a acompañar y bueno, así es midiéndole.